La plaga de mosquitos que afecta a barrios como el Puche, la Pifa, Vega de Acá o Nueva Almería... ...está provocando el malestar entre los vecinos de la capital. Por esta razón, los vecinos del Pucha han protagonizado una concentración... ...para exigir soluciones ante esta plaga que invade el barrio... ...a consecuencia de las aguas residuales que discurren por el cauce del río Andarac... ...y que junto con la vegetación de la zona, ha provocado grandes focos de insectos. El barrio le consta una gran preocupación porque a mí me transmiten sus penalidades... ...y una de ellas es esta, que son esta plaga de mosquitos que nos ha invadido... ...pues la verdad que es demasiado seria y demasiado fuerte respecto a otros años anteriores. Y yo solamente me limito a recoger las quejas de mis ciudadanos de mi barrio... ...y trasladarlas al órgano pertinente. Una concentración que ha sido apoyada por representantes del Ayuntamiento... ...en concreto por el concejal de Salud y Consumo, Carlos Sánchez... ...quien ha vuelto a insistir en que es competencia de la Junta... ...actuar de forma urgente para solucionar este problema. Lo que está provocando esa plaga no es ni más ni menos una serie de vertidos fecales... ...que se llevan produciendo en los últimos años al río Andarac, de municipios vecinos... ...y que vienen a parar aquí, aquí a esta parte del río Andarac... ...con la siguiente consecuencia, y es que no solamente hay una plaga de mosquitos... ...cuando empieza el calor, sino también un problema de salud pública. Salud pública que además el Ayuntamiento de Almería, mediante informes de policía medioambiental... ...lleva denunciando sistemáticamente desde el año 2008... ...sin que la Junta de Andalucía haya tomado ni una sola medida al respecto... ...y esto es competencia solo y exclusivamente de la Junta de Andalucía. Los vecinos de este barrio aseguran que la proliferación de mosquitos... ...está suponiendo un peligro sobre todo para aquellos niños que son alérgicos... ...y para las personas de avanzada edad.